¡Mamá! ¡Prende la grabadora! Top 3 mejores llamadas telefónicas de Navidad, de Damián y el Pollo. Número 3. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Aló! Buenas, señora María Saavedra. Sí. Eh, buenas, sí, de aquí de la panadería le saludan sobre el tema del pavito que había dejado hornear. ¡Ay, ay, ay, ¿y aquí? Sí, este... Señor, mire, hemos tenido un problemita con el tema de acumulación, un tema del horno. ¿Sí? Y queríamos saber qué posibilidad de poder entregárselo el día 2 de enero, ¿no? ¡Ay! Pero ¿por qué avisan a esta hora que no pueden...? ¿Por qué lo dijeron en un momento? Pero dicen que también le podemos llevar el pavo hervido. Ah, bueno, hervido sí tenemos la posibilidad de... Tenemos las pollas ahí libres. ¿Cómo hervido? ¿De qué panadería están hablando, ah? De aquí donde ha traído la señora Juana, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué no avistaron ahí mismo? Me recién me avistan, ah. Sí, sí, sí. ¿Ah? Estaba un poco que se ha rehusado también porque a veces también usted sabe que darle un par de pavos. O sea, díganme, ¿no tiene espacio? No, no, si espacio sí hay. No, lo que pasa es también que había un señor también que después llegó después de la señora, pero puso un billete más encima sobre la mesa. Entonces, señora, mire, yo, yo al nosotros entregar el pavo zancochadito... No, no, pues, ¿cómo voy a querer un pavo zancochado, señor? Yo no le mando porque me zancochen el pavo. Escúchame, mamita, no, le puedo dar el... Entonces, entonces, ¿qué pasó el pavo? ¿Se malogró? No, no se malogró, lo que pasa es que... ¿Qué panadería es eso de...? Yo en ningún momento mandaba el pavo para que me lo zancochen, en ningún momento. Bueno, dile de repente que si se paga unos 500 soles más, le podríamos sacar horneadito. Y que en total sí hicieron con el pavo, ¿lo malograron? No, no, está enferinto, lo que pasa es que el pavo está corriendo. Señor, señor, yo le mandaba el pavo para que lo horneen y no para que lo zancochen y le hagan un montón de perros. No, perros no, perros no son, son pavos, no perros. Pero, no, dígame, señor, usted no lo puede hornear, diga, no lo puede hornear el pavo, porque no tengo espacio y no me haga tanto problema con el pavo. Nada de problema, el problema no lo está haciendo el pavo, porque, señor, para matar a ese pavito, para darle vuelta, para torcerle el pescuezo, hemos tenido que darle un par de pijos, nos hemos tirado un par de los sellos de pijos. ¿Qué pavo, señor? Yo no he mandado en ningún momento pavo, pavo vivo. No, hasta ahora no lo podemos agarrar al pavo. Señora, sin cabeza ha corrido el pavo, es un pavo que se cree vivo, creo. Parece que no le dijeron que estaba muerto y... ¿Cómo? ¿Qué pasa es que ustedes me están haciendo una broma? Perdón, le podemos devolver el pavo, pero con las plumas todavía. ¿Y para que se las coman ustedes? Un pavo en la pluma, señora, es un nuevo estilo de cintura, ¿no? Ah, o sea que graciasito está usted. Perdón, señora. Por eso, ustedes son los que hacen esas, 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 ese, tonterías por, por la... ¿Pero es que ustedes son los que hacen esas bromas por la televisión que se ve? ¿De quién habla usted, señora? ¿De Damián y el Toyo? De lo que sea. Bueno, señora, esta es una broma de Damián y el Toyo. ¡Aplausos para la señora! Ya lo sé, ya me estaba imaginando, pero... Pero su pariente ha mandado una broma por internet, señora. Que casi me da un ataque, señor, qué barbaridad, porque... Sí, con tal que no le ataque el pavo, señor, si no la va a picotear. Cuídense, que pase bonita fiesta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Número 2 No, no, no hay ni chiquitos aquí. No, no, es para grandes, es para también F-Stripper de Papá Noel. Sí. Papá Noel es mágico, tenemos paneles eróticos. No, no, no estoy interesada, gracias. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder hacer la situación esta del... Yo voy y ahí le bailamos a ustedes, ¿no? Voy con música de Papá Noel y todo. No, no queremos Papá Noel, nada. Tenemos también los duendes eróticos y... ¡No jodas, oye! ¿Aló? ¿Aló, Beatriz? Es el mismo. ¿Aló? Aquí nadie, no vive ninguna, Beatriz. Ah, perdón, ¿con Aurora, por favor? Es el mismo, es el mismo. ¿Aurora qué? Eh, ¿con Aurora chumbe? Sí. ¿Cómo estás, Aurorita? Habla, habla, ¿quién es? Nuevamente, señora, somos los papándoles eróticos. ¿Cómo hacemos para hacer la... Sí, vete a la... ¿Sabes? Vete a la... ¡Aaah! ¡Los días! Más achorada que la hija. No puede ser. Pero, ¿cómo va a salir ahora? Número 1. Navidad. ¿Aló? Hola, ¿con la señora Aleja? ¿Aleja, qué? ¿Con propaganda, qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Eso mismo le digo yo, señor. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Hablo con la señora Mida, con la señora Ada, con la señora Chepa? ¿De parte de quién, señor? ¿Le habla el señor Santa Claus? ¡Oh, oh, oh! Soy Papá Noel, señora. ¿Cómo estás? ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 muy bien. ¿Somos una promoción navideña donde llevamos regalos a toda la gente? ¿Ah, sí? ¿Recogemos, recogemos? Ah, ya, muchísimas gracias, porque ya Papá Noel ya vino ya a mi casa a dejar un coche de a sol, ¿ya? No, señora, le queremos... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, con mi tía Mina, por favor? Sí, ¿de parte de quién? De, de, de Alejandro. ¿De el de... ¿Alejandro qué? Alejandro Alba. ¿El otro pedido? ¿El otro pedido? No, no, te dice para... ¿Contigo me va Alejandro? No, no, espera. ¿Aló? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Oiga, allá. ¿Qué pasa que va a estar en el lado? ¿Qué pasa esto? ¿Aló? ¿Aló, tía? ¿Sí, quién habla? De parte de Alejandro Alba. Dile que tu mamá te va a mandar un regalo. Pásame con él, pues, a ver. Acá está, quería que me pase porque... Pásame con él, pásame con él. Ahí te da la dirección para llevarle los regalos. ¡Au, au, au, señora! Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad. Mueve la campanita, suscríbete en la página de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte. Si yo digo tío pío, tú dices... Chupa pinga, chupa pinga. Si yo digo tío pío, tú dices... Chupa pinga, chupa pinga. Si yo digo tío pío, tú dices... Chupa pinga. Chupa pinga. Chupa pinga.